En la tormenta que hubo en marzo del año pasado, la calle esta fue socavada por el barro que caía de la calle principal. Estamos rodeados de cerros. Estamos rodeados de cerros y esa calle fue a propósito hecha de asfalto por la cantidad de agua que iba a caer. Hubo una buena previsión, pero con la cantidad que hubo en agua socavó de la mitad del asfalto para allá, socavó e hizo un zanjón como el que estaba en Saavedra, que llegó hasta la ruta. Se rellenó todo y se hizo provisoriamente ese paredón, pero ese paredón se puso hierro y así nomás no va a aguantar porque habría que echarle un poco más de tierra atrás y puede ser que aguante, pero con la fuerza que viene del agua de arriba, si hay otro temporal igual o similar, no va a resistir y va a volver a pasar lo mismo. Va a socavar todo el asfalto y va a perjudicar la rotonda que está hecha nueva también. O sea, que todo el trabajo, todo el dinero que se invirtió para hacer toda esta obra por una mala previsión y no querer poner dos pesos más para hacerlo bien, lo hicieron así nomás y no va a aguantar. Lamentablemente no va a aguantar la presión del agua, o sea, por la fuerza del agua que va a caer y va a quedar lo mismo que antes. Sí, porque me decían que igual esta calle del agua también bajaba del otro sector, o sea que ahí hay una confluencia de lo que baja del cerro de allá y de este lado también. Así que eso es lo que sería un muro de contención, no alcanzaría para la cantidad de agua que ustedes vieron en el temporal pasado. Y no, el agua que viene por la calle del asfalto, iba de cordón a cordón, está en B, o sea que unos 40 centímetros de agua vivía más o menos. Y con toda la fuerza de agua y piedra no va a aguantar eso.